Reserva Federal y Escocia. Estos son los dos principales factores a tener en cuenta en la bolsa esta semana. El miércoles, después del cierre de los mercados europeos, la Reserva Federal publicará su comunicado sobre política monetaria y después su presidente Janet Yellen ofrecerá una rueda de prensa. Atentos porque muchos analistas esperan que la Reserva Federal elimine de su comunicado la referencia a mantener los tipos bajos durante un periodo prolongado de tiempo. Esto abriría la puerta a una subida de tipos en los próximos seis meses a partir del final del programa de compra de activos que se producirá en octubre. Por lo tanto, estaríamos hablando de una primera subida de tipos por parte de la Fed en el mes de marzo o abril de 2015. Pero el tema vital para las bolsas europeas esta semana será el referéndum de independencia en Escocia. Recuerden que el resultado se conocerá el jueves por la noche o tal vez el definitivo el viernes por la mañana y esto puede afectar de manera sensible a los mercados europeos. Los analistas de Bankinter afirman que un triunfo del sí nos obligaría a replantearnos todas nuestras estrategias de inversión en el corto y en el medio plazo porque podría provocar una fuerte corrección para las bolsas europeas. Por lo tanto, Escocia y la Reserva Federal serán los principales factores a tener en cuenta esta semana.